El Aksuri Bahía Príncipe Raneway de Grande y Adult Sony ofrece piscina al aire libre, pista de tenis, discoteca y tiendas y está situado a poca distancia a pie de la playa de Raneway de Grande y Las suites disponen de aire acondicionado, cafetera, sofá, balcón, baño privado con ducha y bañera de hidromasaje, escritorio y caja fuerte. Se pueden practicar diversas actividades, como windsurf y snorkel, en el establecimiento y en los alrededores. El alojamiento proporciona aparcamiento gratuito. El Aksuri Bahía Príncipe Raneway de Grande y Adult Sony se encuentra a 70 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Montego de Grande y Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.